La vida sin Cristo Es oscura y sin dirección Con preguntas que no tienen solución Como un barco a la deriva y sin timón No nos se puede negar Esta mal situación Y tu satisfacción Imposible encontrar Qué camino escoger Quién te puede ayudar Para hallar la solución En esta oscuridad Sin certeza moral La relatividad es una confusión Pues cualquier decisión Podría ser fatal Más si vienes a Cristo Nueva vida Tú encontrarás La respuesta a tus preguntas Podrás encontrar Y la luz de Dios En ti brillará Tu camino será Una senda de luz Y el contraste verás Con claridad Ven al Señor Y tu vida Y tu vida Cambiará Tu camino será Una senda de luz Y el contraste verás Con claridad Ven al Señor Ven al Señor Y tu vida Y tu vida Y tu vida Cambiará Oh sí Y tu camino será Una senda de luz Y el contraste verás Con claridad Ven al Señor Y tu vida Cambiará